Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar de inmediato. Estamos viendo los encabezados a lo ancho de Estados Unidos sobre el aumento de índice de casos de COVID-19, los índices de transmisión que han resultado en un mayor número de incidencias de positividad en muchos estados. Estamos viendo un número récord de casos y transmisiones en este país. Y estamos viendo estados donde hay índices de positividad y de transmisión que los ponen en algunos casos en los 10, 20, 30 veces hasta 40% de índice de positividad. Esto provoca alerta y preocupación y quiero comenzar de inmediato con los últimos datos en nuestro estado. Como pueden ver, las cifras se están ascendiendo también en promedio de siete días. Estábamos a 5,889, a promedio de siete días. Ayer la cifra de índice de positividad más de 7,000, 7,212 casos. Esta cifra, hace seis semanas, perdón, fue una cifra que habíamos visto también. Pero desde principios de octubre, cuando pudimos bajar estas cifras a menos de 3,000, no habíamos visto un promedio de siete días de más de 5,800. Ahora veamos el índice de positividad, como pueden ver aquí. El porcentaje de personas que se someten a pruebas y los resultados positivos. Estamos a 3,7% índice de positividad. El 19 de octubre, debo señalar, no hace mucho tiempo, hace poco más de un mes, cuando hice una presentación, el índice de positividad en un periodo de 14 días estaba a 2,5%. Así que, 19 de octubre, 2,5% cuando les dimos esta información. Ahora estamos a 3,7%. En las últimas tres semanas, hemos estado viendo un aumento, no solo en el número de positividad en las pruebas, pero también el número de pruebas. Y les quiero indicar por qué estoy recalcando esto. No estamos abreconsados de hacer pruebas, lo contrario. Queremos ver que se hagan más pruebas. En esta transparencia pueden ver 143,711. Es el número de pruebas promedio por día. Por cierto, ayer estábamos a poco menos de 194,000 pruebas hechas. Nos acercamos mucho a 200,000 por día, que sería un número récord. Y este laboratorio Perkin-Elmer, que anunciamos hace como una semana, ha ayudado mucho en ese sentido. Está realizando más de 40,000 pruebas, cumulativamente desde que se abrió ese laboratorio. Pero ese laboratorio estatal proporcionará más de 150,000 pruebas adicionales diarias, además de los protocolos existentes para disponibilidad de las pruebas. Pero estamos viendo el índice de pruebas que aumenta. Y al ver tantas pruebas, anticipamos ver más casos. Pero el índice de positividad es el que estamos rastreando con mucho cuidado. El porcentaje de personas que tienen resultados positivos, porque eso nos da una idea real de lo que está pasando. El historial de los casos, casos de vigilancia, sobre lo que está pasando en comunidades grandes y pequeñas por todo el estado. 3.7% es el índice de positividad en los últimos 14 días en este estado. Las hospitalizaciones, hemos estado siguiendo de cerca también estos números por varias semanas. Comenzamos a ver una reducción en el índice, una mitigación y luego una estabilización en el índice de hospitalizaciones. Hace algunas semanas comenzamos a ver un aumento en el número de hospitalizaciones de pacientes con COVID-19. En los últimos 14 días, como pueden ver aquí, aumentó a 28.6%. Esta línea va en ascenso. Y para desglosar un poco lo que esto significa en esta transparencia, es 4% de la capacidad total de nuestro sistema de salubridad, para ponerlo en perspectiva. Podemos hablar de los índices de casos, pero lo más importante es el índice de casos de positividad. Podemos hablar de los nuevos casos que han entrado al sistema de salubridad, pero creo que la capacidad debe ser el enfoque para nosotros. Y en cuanto a la capacidad, hemos estado incrementándola, hemos estado concentrándonos en el 4% de toda la capacidad actual que tiene pacientes de COVID-19. Ahora veamos los índices de las unidades de cuidados intensivos que están en ascenso también, 27.3% es la cifra actual en los últimos 14 días. Y veamos lo que eso significa respecto a nuestra capacidad de atención crítica. Es como un 11% de las camas disponibles en unidades de cuidados intensivos. Todavía tenemos más de 20.000 ventiladores disponibles, 20.390 en el estado. Estas transparencias ya las conocen ustedes, son importantes y se volverán todavía más importantes al entrar a interiores, cuando se reúne la gente más y más en interiores, en sus casas, al ver las temperaturas bajar por este invierno y al ver a personas entrar a nuestros espacios domésticos con enfermedades respiratorias, etcétera, estas enfermedades que anticipamos para los meses del invierno. Son cifras que nos hacen contemplar esto muy seriamente. La capacidad para hacer pruebas es mucho mayor ahora que hace pocas semanas y todavía más que hace muchos meses. Este es el inventario, más de 500 millones de mascarillas disponibles y otro material de protección personal. Y esta cifra, las mascarillas N95, mascarillas quirúrgicas, tenemos una cantidad histórica ahorita. Además de lo que ha proporcionado el sistema de saludabilidad por su cuenta, lo que hospitales están obteniendo por su cuenta. El apoyo combinado con los ventiladores y combinado con el inventario del Estado y las clínicas individuales, no solo hospitales, a lo ancho del sistema de saludabilidad, estamos en una mejor situación que antes. Para darles un vistazo general de cómo nos preparamos anticipando lo que llamábamos la segunda ola, posiblemente tercera ola en algunas partes del país, cuestión de semántica. Otra de las cosas en las que nos concentramos todos y los martes cuando el Dr. Ghali nos dé el informe de actualización sobre los niveles, hace algunas semanas se acordarán que implementamos este sistema de niveles con colores. El más restrictivo es el morado y el amarillo menos restrictivo. Hemos visto un progreso tremendo con los condados, cómo se desplazan de nivel a nivel. Para mañana, anticipo que el Dr. Ghali les informará que en base a los casos que han comenzado a aumentar en algunos lugares, como el condado de Mono, Kings, Alpine, Shasta, ya que se está viendo un aumento ahí, se verá una mayor restricción. Así que sí anticipo, sin pronosticar demasiado, los lunes en la tarde o al anochecer es cuando nos llegan muchos de los datos y tenemos que analizarlos, a veces conversar sobre las diferencias de opinión y luego ponernos de acuerdo con funcionarios de salubridad, confirmando la veracidad de los datos y la transparencia de los datos antes de difundirla. Pero mañana por la tarde les daremos esta información por parte del Dr. Ghali. Y anticipamos que podremos ver algunos condados desplazándose hacia adelante, no hacia atrás. Y es precisamente por eso que diseñamos este sistema como lo hicimos. Para ser más o menos restrictivo, no en cuestión de política, sino en base a los datos, epidemiología, en base a los hechos existentes y en base a las condiciones locales en los 58 condados en el estado de California. De modo que el sistema de niveles está operando como esperábamos que lo hiciera. Mañana tendrán una mejor idea, pero aquí pueden ver en base a la condición actual, 48 condados han salido de los niveles más restrictivos y están bajando a los otros niveles menos restrictivos. La semana pasada el Dr. Ghali nos dio su última actualización. Y mañana será un día importante para cientos de millares de estadounidenses. El prospecto en California, la Corte Suprema de Texas, oirá alegatos para posiblemente tachar la ley de la protección sufragable de salubridad. Están pidiendo que sea revertida. En California, por lo tanto, estamos vulnerables a la adjudicación, la decisión en ese caso, que está a meses de ocurrir. Sin embargo, 6,1 millones de americanos con condiciones preexistentes podrían verse impactados por esta decisión de la Corte Suprema. A menudo oímos cifras conectadas a nivel nacional, pero aquí podrán ver cómo esto le afecta a usted, el estado más poblado de la Unión. 6,1 millones de californianos tienen condiciones preexistentes. Y no debemos olvidar, es muy probable que al seguir adelante las transmisiones de COVID-19, el coronavirus, también puede aumentar y agregar a esa cifra. Vemos prospectos de personas que tienen límites en las primas mayores debido a su edad o género sexual, se verán impactados por esta decisión. Y también personas que tengan hijos, especialmente hijos de menores de 26 años de edad, el impacto en poder mantener a esos hijos cubiertos en sus planes médicos de los padres es también algo que se verá posiblemente impactado por esta decisión de la Corte Suprema. Ahora vamos a hablar en cuanto a cifras monetarias, el sistema de Medicaid en Estados Unidos, aquí en el estado de California lo llaman MediCal, estamos viendo el prospecto de perder 20 mil millones, 20 mil millones de dólares en financiamiento federal en relación a la ley de medicina sufragable. Por la expansión de nuestra cobertura de MediCal, de acuerdo con Obamacare, que también puede ser vulnerable a esta decisión. 7 mil millones también en primas de ayuda federal puede estar en juego. Si suma estos dos, estamos hablando de 27 mil millones de dólares que están en riesgo. Mañana oirán los alegatos, oirán este debate, estas cifras, estas son las cifras del estado de California. Podríamos perder 27 mil millones de dólares de apoyo federal que impactaría, sería impactado por esta decisión. También tenemos uno y medio millones de personas inscritas actualmente que están cubiertos en California. Les voy a presentar a Peter Lee en un momento, que personas que pueden perder su cobertura por esta decisión de la Corte Suprema. Son cifras que nos dejan pasmados. Estamos, son cifras muy importantes para cada uno de ustedes que está observando. Y quiero recordarles que hay muchísimas otras cosas que abarca la ley, la cobertura médica, cosas que le impactan a ustedes. Y si cree que no le impacta a usted porque no está bajo MediCal o porque no está en Health Exchange, les insto a que aprendan más de lo que hace ACA. Y no lo aprendan de la televisión. Investíguelo por su cuenta. ¿Cómo le va a impactar a usted personalmente? Porque al fin y al cabo, el sistema completo está conectado entre sí de una forma u otra. Son muchas partes, pero un solo cuerpo. Es así el que opera el sistema de salubridad. Y este impacto puede ser profundo para usted. Así que nosotros, por la razón por la cual es California versus Texas, tenemos un punto de vista muy distinto que la administración de Trump. Estaremos expresando esto en los alegatos mañana también con nuestros representantes. Que avanzaron Obamacare con el apoyo increíble de Nancy Pelosi, nuestra portavoz. No podía haber sucedido sin el liderazgo de Nancy Pelosi. Acabo de conversar con ella hace algunos días sobre este tema. Y les aseguro que esto es una primera prioridad para ella. No solo los alegatos, sino también el cómo prepararnos para la eventualidad de ahora en adelante. Es algo importante que debemos mencionar, hablando de posibles escenarios. No nos esperamos para verlo como un techo. Lo vimos como un piso, como una oportunidad de construir encima de él. Algo que no se ha hecho en ningún otro estado del país. Ningún otro estado está proporcionando subsidios para familias de clase mediana. Están en nivel de pobreza prácticamente. Estos subsidios son más de 500 dólares al mes. Esto se olvida tan a menudo y rara vez es mencionado. Pero estamos proporcionados. Y ningún otro estado en los Estados Unidos está proporcionado más de 500 dólares. De hecho, 509 dólares es la cifra exacta. Para familias de ingresos medianos, un subsidio mensual federal. El primero en el país para ayudar a subvencionar el costo relacionado al Affordable Care Act, la ley de atención médica. Y unos 21 dólares al mes para familias más pobres. Y estamos orgullosos de este apoyo. Todo eso puede verse impactado si se retira la ley. Y también Peter nos hablará de esto en un momento. Hablará un cambio importante en las primas este año. A pesar del vandalismo por parte de la administración en Washington, D.C., las primas este año van a ascender, van a subir. Pero, momento, van a subir 0.5%. Menos de 1% va a subir. Que es un aumento récord por lo bajo que es. Y es gracias a la eficacia de la ACA y también el liderazgo extraordinario de aquí en el estado de California, Covered California, encabezado por Peter Lee. También hemos hecho cosas que otros estados no han hecho y es dar cobertura a personas a pesar de su estatus. Y algunos dicen, pues, ¿cómo se atreven a hacer esto? Pues, considere usted esto. Usted está pagando por atención médica a través de su prima o pagará exponentemente más en la sala de urgencias o estabilizando a individuos dándoles una prueba de COVID, dándoles su inyección para la gripe y vacunas para COVID, de la cual hablaremos en un momento, para no infectar a otras personas, sino impactar todo el sistema de salubridad. Creemos en el principio de atención médica de una perspectiva económica, también como desde el punto de vista moral y ético. Así que quería mencionar esto y recordarles de las cosas que hacemos aquí que ningún otro estado hace por nuestro compromiso a ustedes y de proporcionar cobertura médica para todos los californianos. Así que con eso, con mucho orgullo, les presento a Peter Lee, director ejecutivo de Covered California. Nadie lo hace tan bien como él lo ha hecho y estamos muy orgullosos de su liderazgo. Y ustedes también deben sentirse orgullosos por su liderazgo. Ahorita lo van a oír hablar y les hablará un poco de lo que ha hecho desde que comenzó en Covered California, cuán eficaz ha sido su equipo y que está en juego en relación a este nuevo periodo de apertura para inscribirse para su cobertura médica que estamos lanzando hoy. Y cómo es que usted puede participar, cómo podemos instarle a usted a que hagan que otros participen, que no están cubiertos para cubrir a tantos como se pueda, para poner menos presión, no más presión, menos presión para todos los demás con eso de las primas reducidas. Con ustedes, Peter Lee. Muchas gracias, señor gobernador Newsom, por invitarme. Estoy muy orgulloso de estar aquí en el estado de California. Pueden ver los datos. California en los últimos siete años ha reducido el índice de personas sin seguro más que cualquier otro estado. De 18% a menos de 8%. La reducción más grande. Y no solo se trata de Covered California, se trata del gobernador Newsom de la legislatura que dijo, tenemos que expandir la cobertura, tenemos que mantenernos firmes de no permitir planes que vendan pólizas deficientes, por decirlo así. Que son un engaño para muchos consumidores. Pero California ha hecho todo para proteger el ACA. Y como dijo el gobernador, hacer todavía más. 2020 fue el año en que teníamos esos nuevos subsidios para californianos de clase mediana. El gobernador dijo, la clase mediana sigue luchando con los costos de salubridad. Van a recibir 500 dólares al mes. Son 6,000 dólares al año para rebajar sus gastos para cobertura médica, para que sea más sufragable. ¿Y qué ha pasado? En California ha salido bastante bien. Pero no hemos terminado y falta mucho por hacer. Por todo el trabajo genial que hemos hecho, si se fijan en California, aún hay 3.5 millones sin cobertura. Muchos de ellos son individuos indocumentados que generalmente no califican para el apoyo. Pero nuestro estado ha dicho, toda persona en California tendrá cobertura. Todo americano tendrá cobertura. Y estamos tomando ese camino. Pero actualmente tenemos 1.2 millones de californianos que califican para Medi-Cal o Covered California. Estamos difundiendo la noticia. Esta mascarilla la tengo al entrar. Covered California va a estar enviando 4 millones de estas mascarillas a personas que están renovando su cobertura. Uno y medio millones y todos los que se inscriban como personas nuevas. Lo hemos estado enviando a alcaldes, a legisladores, celebridades. Pero quiero decirles, no es solo una mascarilla. Es solo una mascarilla con un mensaje. Un mensaje con doble significado. Cúbrase y manténgase cubierto para COVID. En California hemos hecho lo correcto en cuanto a COVID. Para mí eso significa que usa mascarilla, se lava las manos, guarda la distancia de otros. Pero también significa debe tener seguro médico. Si tiene seguro médico, es probable que se haga una prueba de COVID. Es muy importante. Use su mascarilla siempre cuando debe hacerlo. Pero también manténgase cubierto. Si tiene seguro, manténgase con su seguro. Este no es el momento para dejar su seguro médico. En California no estamos haciendo eso. Estamos hablando de COVID. El gobernador dijo la capacidad. Un porcentaje bajo está siendo ocupado ahorita con pacientes de COVID. Pero tenemos decenas de miles de personas con diabetes, cácer, VIH. Debe tener su cobertura médica porque uno no sabe con qué se va a enfermar. California lo quiere apoyar a usted y queremos difundir esta noticia. Tenemos la cobertura abierta. La estamos lanzando hoy. Hace unas semanas se la sofre. Este es realmente el lanzamiento. El gobernador fue genial al expresar la cuestión de la ley de cobertura médica y la Corte Suprema porque esto impacta a cada californiano. Si tiene cobertura, se trata de usted. Si tiene una vida activa, no hay límites anuales. Atención médica preventiva, cobertura requerida para personas que tienen su cobertura a través de su empleo. La Corte Suprema puede retirar todo esto. Esto afecta a todo californiano. Y finalmente, sabemos que hace poco hubo una elección. El presidente electo Biden se postuló respondiendo bien al COVID-19 y aumentando la ley de cobertura médica. No hay ningún estado como California que haya hecho más para estas dos cosas. Hemos dado una respuesta agresiva para COVID-19 y hacer funcionar la ley de cobertura médica, perdón, ACA. Antes de que el nuevo presidente tome su puesto, creo que el país va a ver a California. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué vamos a hacer para ayudar a la siguiente administración presidencial a que siga nuestros pasos para hacer mejorar la ley de cobertura médica? Gracias al gobernador. Vamos a volver a hablar de los puntos. Vayan a coveredca.com. Está ahorita abierto el periodo para inscribirse. Tenemos mascarillas, algunas en español, coreano, chino, vietnamés. Vayan a nuestro sitio web, puede encontrar ayuda local. Personas que hablan todos los idiomas. Todos hablan del seguro. Su ayuda será gratuita, pero sus costos serán rebajados dramáticamente. Y sabemos que se trata de poder sufragarlo. Y es lo que tratamos de hacer aquí en California. Muchas gracias por invitarme, señor gobernador. Si tienen preguntas con mucho gusto, las contestaré. Pero ha sido su liderazgo y la legislatura que ha abierto este camino para muchos californianos a que tengan su cobertura. Gracias. Así que consiga su seguro. Manténgase cubierto. Visite coveredca.com. Como pueden ver en pantalla para inscribirse para nuestro programa de cobertura médica. Tal vez tengan familiares, amistades que sienten angustia por su cobertura médica. Infórmeles de este sitio web. Vean qué ofrecemos, los subsidios que ofrecemos, la ayuda, la estabilidad en el mercado para rebajar las primas. Una baja increíble de 0.5%. Y no podemos expresar la gratitud lo suficiente a Peter Lee y su equipo por su labor extraordinaria y la gente en Covered California. Para cerrar, quiero hablar de la conversación que tuvimos Peter y yo hace unos momentos. Muchos estados terminan su periodo para inscribirse, semanas de que comienza el periodo. Este periodo para inscribirse termina el 31 de enero del año próximo. En muchos estados terminan este periodo el 15 de diciembre. Reitero, aquí creemos en la cobertura médica. No creemos en esto retóricamente. Apoyamos la ley de cobertura médica, ACA. Queremos aumentar, construir encima de ella, avanzar el costo de cobertura médica. No solo en el estado, pero vamos a ser partidarios por esto por todos los Estados Unidos. Y no estamos en el negocio de vandalizar ese esfuerzo. Y por eso estamos evangelizando el esfuerzo, promoviendo el esfuerzo para expandir la cobertura médica. A través de los intercambios de pólizas y les instamos a que hagan lo mismo. Con esto quiero hablar un poco de algo importante que ha generado muchos encabezados en las noticias. Y ese es el anuncio que hizo Pfizer. Su portafolio de 401K seguramente aumenta por esto. Pfizer anuncia una vacuna y hemos hablado de esta en las ruedas de prensa semanales. Me pareció una noticia buena, particular, la efectividad del 90% que se anunció por el presidente ejecutivo de Pfizer. No tanto hablando de la disponibilidad de la fármaco, que es algo que anticipamos y la aprobación por la FDA. Pero estamos viendo la eficacia del 90% que es muy buena, mejor de lo que algunos habían proyectado. Algunos habían proyectado que tendría efectividad de 50% hasta 70%. Y también por eso hace algunas semanas formamos el Comité de Seguridad que ha estado reuniéndose y anunció que otros estados en el occidente del país también se reúnen a nuestros esfuerzos para revisar la eficacia de estas vacunas. Y digo vacunas porque Pfizer es una de muchas compañías que están trabajando para desarrollar de forma avanzada una vacuna. Pfizer generó encabezados hoy. Otras compañías generarán encabezados en los meses venideros también. Y aquí también en la transparencia pueden ver el segundo punto. Es noticia excelente, pero la distribución masiva está todavía por suceder. Un amigo de la prepa dijo, qué día genial. Y no solo me refiero al resultado de las elecciones, me refiero a que ahora todos podremos cenar juntos. Tengo muchísimas ganas de invitarlo a una cena el viernes en la noche. Y tuve que decirle de inmediato, tal vez te dejaste engañar un poco por el encabezado por la vacuna. Esta vacuna no estará disponible de inmediato para distribución masiva, no solo Pfizer, también otras compañías, sino que será probablemente hasta el año próximo. Pausó y reflexioné sobre esto y por eso pensé que debo mencionárselos a ustedes. Estoy preocupado, para ser sincero, que tal vez estemos demasiado emocionados porque ahora creemos que tenemos una vacuna segura, eficaz, disponible, entre comillas. Y la gente tal vez comience a actuar como antes. Ese sería un error terrible. Nos incumbe completamente reconocer dos cosas, que hay una vacuna en camino, esa es buena noticia. Pero la disponibilidad para mí, para usted y otros, fuera de los profesionales médicos, está a meses de suceder. Y tenemos que enfrentar la realidad de una segunda ola de COVID-19 que está formándose a lo ancho de Estados Unidos. Estamos viendo un número récord en índice de infecciones de COVID-19. Así que siga usando su mascarilla, siga guardando distancia física, social. No baje la guardia. La interrogante obvia que planteamos seguramente más tarde hoy en esta rueda de prensa es, pues, ¿por qué piensa que hay un aumento en el número de casos aquí en el estado de California? Y es por razones obvias. La gente está bajando la guardia. Se están quitando la mascarilla. Se están reuniendo fuera de sus casas, fuera de sus familiares. Estamos viendo la reapertura de negocios y estamos viendo que más y más gente se está entremezclando. Y con el frío veremos esto más y más. Esto se anticipaba. Esto no nos agarra de sorpresa. Aunque fuera un estudiante superficial de la historia, recordaría la pandemia de 1918, 1919. No solo fue un año esa pandemia, también a principios del 18, un pico, el pico de la segunda ola a finales del 18, 1918, y luego el pico hasta el 19. Si este virus de la época moderna sigue esa misma tendencia, podremos ver esos picos. Tal vez no se repita la historia, pero rima. Así que en este caso la buena noticia es la vacuna, que no tendremos todavía disponible, sino hasta enero. Pero ahora sí tenemos la vacuna. Pero no es un sustituto para que digan, bueno, ya podemos volver a la vida normal, podemos reabrir, podemos invitar a los invitados y a los vecinos y al tío Joe. Hay que reunirlo con los nietos porque no se han visto. No, 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 hay que tener cuidado, hay que seguir teniendo cuidado con sus seres queridos. Y les quiero recalcar que realmente sería un error leer estos encabezados y luego dar la espalda al progreso extraordinario que hemos logrado para mantenerse seguros a ustedes y sus seres queridos. Así que, por favor, hay que redoblar el esfuerzo del trabajo que hemos hecho hasta ahorita con esta intervención no farmacéutica, no terapéutica y no vacunas. Entonces, lo que ha funcionado tan eficazmente para reducir la propagación del virus en el estado de California han hecho ustedes una labor extraordinaria. Sigamos haciéndolo. Y les quiero recordar sobre la vacuna misma, la razón por la cual digo todo esto es porque sería una cosa decir en el abstracto distribución masiva. Pero les recuerdo de un plan que difundimos hace algunas semanas. Hablamos de quién recibe la prioridad en cuanto a la primera fase de vacunas disponibles. Y por cierto, Pfizer anunció hoy esta dosis limitada de vacunas. Estas vacunas requieren dos vacunas, dos dosis. Y requieren que estas dosis se den con 21 días entre cada vacuna. Y también requieren, tal vez recuerden en algunas de las presentaciones, que requieren almacenamiento ultra frío. De modo que hay muchos retos técnicos, muchos retos de distribución, muchos retos de promoción, no solo la vacuna misma. Entonces, tenemos el plan para la vacuna. Hemos estado trabajando, somos de las primeras jurisdicciones en Estados Unidos, trabajando con el CDC para desarrollar el plan de vacunas, siempre anticipando Moderna y Pfizer como los primeros en generar las vacunas. La CDC pensó que verían estas vacunas disponibles para octubre. Eso no sucedió. Dijeron serán disponibles en noviembre. Es poco probable que suceda eso. Pero sí parece que, por lo menos con Pfizer, habrá una cantidad limitada disponibles en diciembre. Pero, ¿qué tal usted y otros que no están en esta lista? Si no es trabajador de salubridad, y dependiendo de cómo lo analiza, hay de 1.5 a 2 millones trabajadores de salubridad en el estado de California. Así que todas las vacunas que Pfizer acaba de anunciar, si hace el cálculo, recibiremos un 12% de estas. Y cada una de esas tiene que ser el doble de la dosis, si lo corta a la mitad y ve el 12% de eso, ni siquiera podremos cubrir a todos los trabajadores de salubridad en el estado de California. Así que hay que ponerlo en perspectiva, no para quitarle entusiasmo. Debemos sentirnos entusiastas por estas vacunas. Y yo sí me siento emocionado. No quiero ser un aguafiestas, pero quiero ser franco con ustedes sobre la importancia de mantener nuestro cuidado, nuestra vigilancia en este tiempo difícil, al entrar a los meses de invierno, fríos. No solo para los trabajadores de salubridad, queremos estar ahí para los primeros socorristas. Tal vez usted no esté en este grupo de 65 años de edad o mayores o viviendo en una casa de servicios médicos. Tal vez no quepa usted en alguno de estos grupos de alto riesgo. Esto será el segundo grupo de prioridad. Y por eso hemos implementado no solo el grupo de revisión de seguridad científica para medir la eficacia de la distribución de la vacuna que mencioné hace un momento. Pero aquí pueden ver los vía estadísticas, epidemiólogos, pediatras, que son parte del grupo. Pero también formamos este grupo de trabajo. Y este es el grupo para dictar pautas que también se han reunido. Y estoy muy orgulloso de este grupo en particular porque este es el cómo. Sabemos el cuál o el qué. Tenemos muchos grupos avanzando, trabajando para avanzar en la lucha contra COVID-19. Pero la interrogante de cómo destinar estas vacunas, en qué prioridad. Y por eso es que tenemos trabajadores expertos en ética, expertos en geriátrica y otros en este grupo de trabajo para trabajar junto con la administración, la administración actual y la administración próxima para que esto nos salga correctamente con la equidad como lente. Enfocándonos en aquellos que tienen la mayor necesidad sin estropear esto, haciéndolo bien. Así que estamos orgullosos de este grupo de trabajo sobre las pautas. Ya identificamos las necesidades. Y por cierto, uno de nuestros miembros del grupo de seguridad recién fue contratado, el Dr. Gatsby. Estamos muy orgullosos de su contratación. Lo tomaron del grupo de revisión científica y ahora lo están usando en el grupo de trabajo del presidente electo Biden. Así que estamos en una posición singular en estas relaciones. El vicepresidente, ahora el presidente electo Biden, tiene este comité que está trabajando estrechamente con California, como la uña y carne, trabajando juntos con esas preocupaciones. Pero las pautas que tenemos que avanzar para distribuir y destinar y dictar prioridades a los más vulnerables es igual de importante. Y por eso les quiero recordar del trabajo que nos aguarda y el trabajo que hacemos actualmente. Y que queremos avanzar con la administración actual y a través de la transición con la nueva administración el 20 de enero. Y ahora con la nueva administración queremos estar trabajando con ellos al mismo paso para poder hacer justicia, abordando las necesidades de cada uno de ustedes. Tal vez es demasiada información, pero estamos por terminar la presentación. Pero miren, Pfizer estará distribuyendo sus vacunas en base a protocolos existentes. Esto puede cambiar en cuestión de horas, días o semanas. Pero en base a la información que hemos recibido en el estado de California, será distribuido a través de su red existente, esas primeras vacunas. Queremos ayudar a influir sobre cómo y a dónde se llevarán a cabo las distribuciones. Pero ellos ya tienen una red muy bien establecida, hospitales, farmacias, clínicas. Ahora, el siguiente grupo de vacunas seguramente pasará por un intermediario, uno bien conocido. Aquí una compañía que antes estaba en el estado, McKesson, que será el intermediario para la distribución de esa segunda ronda de vacunas. Hemos estado trabajando con el grupo de trabajo para dictar pautas, para asegurarnos de que nos estamos enfocando debidamente en las necesidades de los más vulnerables y que todo salga correctamente. Esta es la teoría en que estamos trabajando en base a esta relación estrecha con CDC y la ODD. ODD también es parte de esta red de distribución y aplicación. Pero tenemos este grupo bien redondeado. Hemos distribuido unas 19 millones de vacunas al año. Por décadas hemos estado haciéndolo. Sabemos cómo distribuir vacunas. De todo tipo. Tenemos redes bien establecidas, protocolos bien establecidos, pero queremos aumentar a esto en relación a la distribución de estas vacunas, que seamos conscientes de lo que está funcionando con los protocolos existentes y cómo poder mejorarlos. Siempre conscientes de las restricciones de la distribución son una primera prioridad. Mencioné el almacenaje ultra frío. Hay un almacenaje moderna frío, no ultra frío, pero todos estos son retos para nuestro sistema. Y esos son dos de lo que esperamos que sean muchos fabricantes de las vacunas y cómo tenemos que acomodar estas metodologías y estrategias de distribución. Así que estamos trabajando en todo lo anterior. Pero por favor recuerden, no hay mejor sustituto que el usar la mascarilla. No hay sustituto para guardar distancia física. No hay sustituto para someterse a una prueba. Y ahora será más barato. Costará 20% del costo existente para los contribuyentes y para programas de cobertura médica. Gracias a nuestra nueva capacidad de prueba, 150.000 actualmente, en nuestra sociedad con Perkin-Elmer. Y también el aislamiento, el rastreo de contactos y el ponerse en cuarentena. Que ahora tiene que ser todavía más preciso y más riguroso entrando a estos meses invernales. Y veremos una distribución masiva de estas vacunas en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre del año próximo. Así que están actualizados ya. Aquí pueden ver un resumen de todo lo que hemos dicho. Lo importante, las medidas de seguridad que pueden ustedes ejercer. Evitar aglomerarse con otras personas, que es algo tan crítico en los días festivos. En estos meses invernales, donde vemos enfermedades más ferozmente. Ahora, con mucho gusto contestaré sus preguntas. Gobernador, gracias. Sé que usted no nos va a decir a quién va a sustituir para la vicepresidente electa Harris. Pero lo anunciará en las próximas semanas. ¿Tiene usted que esperar que la senadora Harris renuncie a su escaño oficialmente? Sí, aprecio eso y entiendo. No se ha establecido ninguna cronología. El proceso está comenzando. Apenas recibimos noticia de la contienda, solo una persona no ha concedido la derrota. Estamos tratando de llegar a punto de poder tomar una decisión. Obviamente que quiero que esta decisión se tome en base a la posición de la vicepresidente electa Kamala Harris. Y cómo trabajaremos a través de esto. Estamos trabajando todavía con muchas consideraciones relacionado a cuál es el perfil adecuado, cuál es la persona adecuada para reemplazar a la senadora Harris. Eso es una parte de la decisión. Y quién es también otra parte de la decisión. Tal vez la más difícil parte. Queremos ser inclusivos. Queremos ser considerados de los puntos de vista de personas. Y estamos haciendo eso plenamente actualmente. Y quiero ser tan transparente como sea posible con usted y su pregunta. En mi fin de semana no estaba concentrado en eso. Estaba concentrado en ver estos índices aumentar. Y estoy preocupado por ello. 3.7% índice de positividad de 14 días tal vez suene genial comparado a muchos otros estados actualmente. Pero estábamos a 2.5% en octubre, el 19 de octubre. Y ahora estamos viendo que la gente está bajando la guardia. No están usando la mascarilla. Están entremezclándose con otras personas fuera de sus casas. Indicaciones relacionadas a Halloween. Y por eso decidí concentrarme en eso, sobre todo. Y después hablaremos de esa decisión importante sobre el Senado. Pero ahorita esta es nuestra primera prioridad. Gracias. Durante los primeros dos años de su administración, usted tenía la reputación de ser el líder de la resistencia contra el presidente Trump y su administración. ¿Qué prevé usted? ¿Qué hará entre ahora y el 20 de enero? ¿Y cómo afectará a California? Cuando Joe Biden sea presidente, entre a su mandato, ¿qué tipo de relación vamos a tener en California con el gobierno federal? Sí, tenemos más de 100 demandas de la administración de Trump. Seguimos trabajando agresivamente, ya anticipando estas demandas debido a la transición, tratando de adjudicar figurativamente, no literalmente, el proceso y los protocolos sobre cuáles demandas pueden retirarse, cuáles podemos abordar por orden ejecutiva, cuáles a través de determinaciones de agencias o de administraciones, en relación a cómo van a interrumpir la autonomía bien establecida en California bajo el federalismo, o preceptos legales bien establecidos sobre las renuncias establecidas firmemente, codificadas repetidamente administración tras administración, decisión judicial tras decisión judicial. Así que lo mejor es que seguimos construyendo mejor, más fuerte, juntos, una infraestructura avanzada por la administración Biden-Harris. Esa es nuestra agenda. Atención médica para niños, educación temprana para niños, cuestiones más amplias relacionadas a la salud, educación, cuestiones del medio ambiente, sobre la ecología, ampliamente, esas son las prioridades, la agenda de California. El futuro sucede aquí primero. Hemos establecido muchos de los esfuerzos que luego han sido acogidos nacionalmente. Así que esto es algo emocionante. Es un momento, una oportunidad emocionante para California. Y haremos todo lo posible para aprovecharlo y hacerlo eficientemente, eficazmente. No estamos esperando a que el presidente Trump haga algún anuncio de que se va a retirar o que está haciendo lo que quiere hacer en el sistema judicial. Seguimos trabajando con los directores de nuestros departamentos para avanzar nuestra agenda, la agenda de ellos, la agenda colectiva de California. También trabajamos con Nancy Pelosi sobre la importancia crítica de un nuevo programa, un nuevo estímulo, cómo puede beneficiar a individuos, no solo ciudades, estados y los presupuestos de estas, pero sobre todo el individuo y cómo podemos estimular el crecimiento económico, recuperación económica, actividad particular privada y el gasto por gente en particular que proporciona más oportunidades para la gente. Así que es un tiempo muy emocionante y les puedo asegurar de que es muy bueno tener a una senadora de su propio estado como vicepresidente electa. ¿Qué tal, gobernador? Me pregunto si ha hablado usted con el presidente electo Biden y la vicepresidenta electa Harris desde el sábado y de que hablaron. Otra pregunta. Tal parece que cada boletín de voto que fue enviado por correspondencia ha sido algo muy importante. Están hablando de que sea algo permanente. ¿Qué nos puede decir? Pues no, estoy positivo. Como sabe, estuve de acuerdo con la votación por correo. He sido partidario por mayores oportunidades, una mayor participación en la democracia. Sobre eso no he sido tímido. Así que hablaremos activamente con la legislatura. Y quiero avanzar esta política pública. Incluso antes del día de las elecciones lo estaba haciendo, porque ha sido recibido muy bien y ha sido utilizado de forma abrumadora como punto de consideración, como una alternativa a votar en persona. Creo en votar en persona para los que quieran esa opción, esa alternativa. Pero claramente que hay una tendencia que se ve a lo ancho del país. Antes de la elección del 2020, más y más personas votan por correo. Más y más estados como Utah y otros también están optando por las boletas por correo. Y anticipamos tener esta conversación también con la legislatura y el Departamento de Estado para considerar el análisis que salió bien, que salió mal, que hubo en ese proceso para tomar una determinación. En relación a las conversaciones que hemos tenido con el presidente electo, no he tenido oportunidad de hablar con él directamente, pero hemos estado comunicándonos con el presidente electo hace unos 45 minutos incluso. Y tengo muchísimas ganas de tener más conversaciones con ellos dos. Pero particularmente con su administración y sus líderes en esa transición en las próximas semanas al adentrarnos a los primeros 100 días de su nueva administración. Gracias. ¿Puede usted comentar sobre el número de Californios que forman parte del grupo de tarea especial del presidente Biden? Y puede usted hablarnos también de los científicos en este grupo? Hemos hablado en términos de abundancia en el estado de California. Tenemos muchísimo talento. Aquí nació la biotecnología, biociencias. Tenemos muchos ciencios, más investigación, más ingenieros, más laureados del premio Nobel. Anunciamos a algunos de ellos algunas semanas. Más capital para inversiones, más que cualquier otro estado en el país. No nos sorprende a nadie que UCSF. Estaría al frente con el talento que proporciona y con el que se está valiendo ahora el vicepresidente, ahora presidente electo Biden. Así que estamos muy orgullosos de esta institución, Universidad de California, San Francisco, y todo el sistema de Universidad de California y las investigaciones transicionales que se hacen trabajando en muchísimas innovaciones. El espíritu empresarial que está vivito y coleando en California es interminable realmente el talento que tenemos en California. Y me sorprendería si no oyeran más anuncios en las semanas y meses venideros de otros californianos célebres siendo escogidos para ser consultores o incluso siendo escogidos para tener algún papel en la nueva administración del presidente. Hablamos de uno o dos de nuestro personal que yo no quiero perder. Así que estoy trabajando arduamente para convencerlos a que no presenten su currículum. Lo digo medio en broma, claro que los quiero apoyar en sus decisiones, pero realmente sí tenemos a muchísimas personas talentosas. Y es maravilloso ver a algunas de esas personas en la posible lista corta del nuevo presidente para su administración. Eso sería genial para nuestro estado. Y nos chocaría, pero nos chocaría ver a algunas de esas personas que se fueran de nuestro estado en sus papeles formales. Pero este es un testamento de la riqueza de California realmente. Y yo estoy sumamente orgulloso como californiano de quinta generación. Ayer estaba con mi hijo en el lugar donde se descubrió el oro en California, la formación de piedras donde se descubrió el primer oro en California en 1948, explicándole a mi hijo Hunter cómo comenzó todo en este estado. Miles de californianos en ese entonces. Y ahora el talento que tenemos, personas que han venido a buscar riquezas y oportunidades en este estado. Nunca tomamos eso por descontado. Y es un punto de orgullo y distinción para nosotros tener californianos de esa índole. Y también en cuanto a nuestra relación del resto del mundo, no solo con esta nueva administración, estamos muy orgullosos. Gobernador, me gustaría saber si tiene usted idea de los rastreos por contacto en cuanto a la fuente de las nuevas infecciones. Usted decía que estamos bajando la guardia y esto se basa en datos que provienen de estos estudios de rastreo. ¿Qué es lo que nos puede decir en cuanto a la fuente específica o un grupo de edad específico? ¿Qué es lo que está impulsando todo esto? Bueno, aprecio su pregunta. Es una buena pregunta. Y les insto a que vean el sitio web. Hablará de los índices de transmisión y todo. Y también a través del lente de raza y clase social. Tenemos información de funcionarios de salubridad. Ese contacto constante que tenemos con ellos para mantenernos al tanto sobre las noticias de cada día. Funcionarios locales y también con los socios que tenemos. También recibimos información de rastreadores en relación a Halloween, el día de las noches de las brujas y cómo se entremezcló la gente ese día. Y también que podemos anticipar en los meses del invierno al reabrir partes de nuestro sector, de nuestra economía, en base al movimiento de los condados en los niveles. Así que vamos a darle una respuesta como corresponde de parte de un profesional. Voy a invitar al doctor Galley a que conteste su pregunta más específicamente, porque es una buenísima pregunta y quiero contestarla lo mejor que podamos. Doctor Galley. Muchísimas gracias, señor gobernador. Y sí, esta es una buena pregunta. Trabajamos arduamente con funcionarios y líderes locales en esto. Una nota que quiero destacar es que al ver este aumento de casos en varios condados, comunicándonos con líderes de salubridad, preguntándoles dónde ven la transmisión mayor. Muchos enumeran, muchas entidades. Hemos hablado de lugares de trabajos esenciales. Algunos mencionan templos e iglesias, otros lugares públicos, pero un lugar consistente en cada uno de los condados prácticamente donde se ve un aumento en la transmisión. Mencionan reuniones privadas, particulares, como una fuente de propagación mayor. Así que es un lugar que debemos reconocer que hemos bajado la guardia, pero tenemos que subir la guardia de inmediato, incluso con mascarillas, viendo a seres queridos que no habíamos visto por muchos meses. Es bien importante usarlas y sentir que estamos seguros porque conocemos a la persona. No es el caso con COVID-19. Depende de quién ha estado en su casa, con quién vive usted. Eso es lo que importa. Así que no es sorprendente ver que las aglomeraciones en casa son una fuente principal de transmisión. Pero a la vez es importante reconocerlo y aumentar nuestros esfuerzos para prevenir el índice de transmisión y para mantener nuestra economía movilizándose. Anticipando mañana y el cambio de condados de nivel a nivel. Esperamos ver que ningún condado se desplace a los niveles restrictivos y esperamos ver los que se desplacen a los niveles menos restrictivos. Al entrar a este tiempo frío, los días festivos, queremos trabajar con todos los californianos para determinar cuál debe ser el protocolo, las acciones apropiadas para mantener la transmisión de COVID baja. Muchas otras partes que podría contestar, pero esa es una fuente de transmisión muy importante que hemos identificado con nuestros socios locales. Gracias por eso y anticipamos con ganas ver la presentación del Dr. Galley mañana sobre el movimiento de condados de nivel a nivel. También sobre lo que dijo el Dr. Galley hablando de adentrarnos a los meses invernales, también esperamos poder cambiar algo de lo que estamos difundiendo. Para algunos cambios en las áreas donde vemos información que está siendo devuelta en el rastreo de contactos, donde vemos un aumento. Seremos más precisos, más prescriptivos en cuanto a las pautas que vamos a difundir. Queremos recordarle a la gente, a pesar de que algunos han sugerido, incluso falsamente, que difundíamos pautas para el Día de Acción de Gracias. No lo hemos hecho. Estaremos difundiendo algunos protocolos, pero seremos más detallados en ello. Más sobre lo que llamamos pautas, porque tratamos de ser más sofisticados en base a las condiciones de la vida real y la dinámica que anticipamos en estos meses invernales. Así que una vez más, gracias a todos ustedes por su tiempo y atención. Gracias al Dr. Galley y Peter Lee por estar aquí. Anticipamos mañana que nos traigan más información sobre los cambios de los niveles y más tarde en la semana les pedimos que sigan siendo vigilantes. Tomen en serio la amenaza de COVID-19 con estas nuevas cifras que están en aumento. Esta enfermedad sigue siendo mortal. 44 muertes cada día es el promedio en California en los últimos siete días. Esta enfermedad sigue siendo mortal y vendrá una vacuna, pero no vendrá lo suficientemente pronto. Y esta mascarilla es lo que más lo puede proteger, lo que más puede prevenir la propagación del coronavirus. Gracias a todos.